El maratón de Bogotá, sin lugar a dudas el certamen atlético más importante del país. Convoca a miles de deportistas, cientos de historias de vida. Canal El Tiempo le presenta hoy la historia de María Irene Prieto, una mujer ejemplo para toda nuestra nación. Mi nombre es María Irene Prieto Martínez, me dedico a... soy empleada, soy empleada de SOEXO. Me dedico a hacer... desde el 2008 entreno atletismo y he participado en diferentes carreras, diferentes carreras en calle, profesionales, como la de la mujer, colseguros, la media maratón, colpatria y diferentes eventos que se tratan de atletismo. Un día en la vida de María Irene comienza muy temprano. Mi día normal me levanto a las 3 y media de la mañana a preparar el desayuno, el almuerzo, a organizar los niños para que se vayan a estudiar y a irme a trabajar. Cuando estoy en el turno de la mañana, salgo a las 5 y ya... faltan 10 para las 5 de la mañana para llegar a las 6 al trabajo. Y cuando estoy por la tarde salgo a las 12 del día para estar allá a las 2 y salgo a las 10 de la noche. Un ejemplo de mujer que combina trabajo, familia y deporte. Cuando estoy en el turno de la mañana, entreno en la tarde. Cuando termino la jornada de trabajo, llego acá a la casa, me cambio y me voy al bosque. Es el lugar de entrenamiento en el bosque. Por ahí a las 4 y media entreno, hago diferentes trabajos. A veces hay compañeros allá que entreno con ellos. Y por ahí de 4 y media, 5 y media, 6 más o menos. Y vuelvo acá a la casa a terminar los quehaceres. Su principal apoyo ha sido su esposo, quien con amor la llevó al mundo del atletismo. Siempre estuve ahí en la casa y el que me incentivó fue mi esposo. Él es aficionado, un corredor aficionado. Entonces una vez me dijo que por qué no practicaba el deporte. Entonces yo le dije que después, que después. Y ya después le dije, compréme unas zapatillas que yo quiero ir a correr la carrera a la mujer. Y entonces desde ahí empecé a practicar el atletismo. Juntos practicamos el atletismo. Él me acompaña a entrenar, me acompaña a las carreras. Mejor dicho, él es como mi patrocinado. Sus hijos también ven un ejemplo de superación y admiración. Mi hijo mayor me admira mucho. Cuando tengo algún logro deportivo, él me felicita y me anima más a que siga. Y siempre, pues él no me acompaña porque casi no le gusta. Pero sí, siempre me ha animado y siempre me dice que siga adelante. Y los pequeñitos, pues ellos a veces me acompañan. Cuando los puedo llevar, los llevo a las carreras. Su paso por el atletismo ha estado manejado por el triunfo y las ganas de superación. He ganado dos media maratón. He quedado en el año pasado, que es segundo lugar. El año pasado quedé en primer lugar, pero entonces, por confusión de la liga y esto, me quitaron el primer puesto y me quedaron otra vez segundo. En la carrera de la mujer siempre he quedado cuarta, cuarta, quinta. He ganado la carrera con Patria. La primera vez que la subí, quedé quince. La segunda vez que la subí, quedé quinta y el año pasado quedé tercera. Ser madre, trabajadora, esposa y deportista es una labor bastante difícil. Y María Irene ha sabido ser la número uno en cada uno de estos retos de su diario vivir. De pronto mezclarlo con el trabajo, porque siempre salir de trabajar y venir y ir a entrenar, porque es que el atletismo exige eso, tener mucho entrenamiento para uno poder progresar y tener una buena posición en las competencias. Entonces, pues, un poquito difícil, pues, el entrenamiento, los entrenamientos. Y no, no me siento cansada, sino al contrario. Llego cansada del trabajo, me voy a entrenar. Y eso a uno como que le da más fortalecimiento, porque es que las compañeras en el trabajo me dicen que yo, ¿cómo hago? Que porque si salgo tan cansada de trabajar, entonces, ¿qué, cómo hago para salir a entrenar? Entonces, digo, no, eso es cuestión de uno acostumbrarse, de llegar, quitarse el uniforme, la ropa de diario, descansar, tomar algo, ponerse la ropa de portilla y salir a entrenar. Pero lo más satisfactorio ha sido encontrar amigos en el camino, que la apoyan y animan a seguir siempre adelante. Conocer más compañeros, más gente, porque en el atletismo uno conoce mucha gente. Y en el bosque, que es mi sitio de entrenamiento, tengo mucho apoyo de mis compañeros. Allá todos me apoyan y me dicen que yo soy la campeonata del bosque, porque como yo salí del bosque, entonces ellos me apoyan mucho. Sueños de vida y de triunfos son los que animan a esta humilde mujer a llegar a la cúspide. Mi sueño es tener mi casa propia, pues si puedo superarme en lo educativo, pues hacer como un arte, como un oficio. Y sacar mis hijos adelante, que es lo que más sueño ser. Sacar mis niños como mi hijo mayor, que ya tiene 21 años, y él es técnico en sistemas, y ya ahorita está trabajando. Entonces para mí eso es como un logro, el mejor logro que he tenido, porque pues con mucho esfuerzo lo he podido sacar adelante. Y ahorita estoy con los dos pequeñitos lo mismo. Muchas veces le sacamos excusa a hacer deporte. María Irene tiene claro que para llegar a ser grande, no existen limitaciones. Primero que todo hay que tener mucha voluntad, porque aparte de que uno tiene el diario, otra gente del día, el trabajo, los hijos, pues también hay que sacar tiempito para hacer un deporte. Ya sea el atletismo, ya sea cualquier deporte que les guste, pero especialmente el atletismo, porque es muy benéfico para la salud especialmente. Entonces pues que es más que todo voluntad, fuerza, voluntad y querer hacerlo. Porque muchas veces uno, que porque uno sale solo, entonces uno dice, no, es que por lo que uno sale solo, entonces le da como pereza salir. Pero entonces hay que dejar la perecita a un lado y en cualquier momento uno puede hacer deporte, no únicamente por la mañana. Al final María Irene terminó en el puesto 11, pero con la satisfacción de haber corrido una media maratón más.